Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo, bueno, el vídeo que les traigo hoy Un pedazo de recibidos que me han mandado ustedes Como ya saben, aún no tengo apartado de correos en Valencia, la terreta y mis bellas y mis bellos Me han seguido enviando presentes que no tienen que hacer a el apartado de correos de Italia Bueno, pues he conseguido bastantes cosas de las que me mandaron a Italia, perdón si hay alguna que no sale en este vídeo Les juro que no se ha perdido, estará en Italia, pero cuando vaya, escúchenme, lo voy a conseguir todo Entonces, he flipado bastante, bueno, hay cosas de Navidad, Maris, perdón Pero tengo que sacarlo, porque hay cuestiones que son emprendedurías de mis bellos y mis bellas Y sabéis que compartir es vivir y en este canal siempre estamos on fire con el emprendimiento de esta familia Y si podemos echar una manita, pues la echamos, lo hemos hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo Y lo haremos forever and ever Pero antes, hay una caja que nunca vaya en recibidos que siempre se acuerdan de mí Y siempre se acuerdan de ustedes Y ahora sabrán por qué Les estoy hablando de Jepoda, nuestra marca de cosmética coreana preferida Always, porque nos deja la cara que lo flipas Ahora me ves la cara un poco apagada, Mari, porque estoy recién lavada Y no me cuesta absolutamente nada para que tú puedas ver el efecto de este insta glow kit En vivo y en directo Ya sabéis que Jepoda es una marca completamente cruelty free Apta para veganos, de cosmética coreana Wonderful y amazing, nos encanta Yo siempre ven decidísima de poder trabajar con ellos Porque bueno, a las pruebas me remito Voy con la cara totalmente lavada Vale, que pasa ahora la regla Maris Así es donde tú y yo, entonces aquí un poquito de granitos hay Pero esos hormonales, no tienen nada que ver con la piel Entonces, vamos a ver el insta glow set Que son mis tres productos favoritos sever Que es que parece que en vez de llamarle insta glow set Deberían de haberle llamado Dianina set Así como sugerencia para la próxima cuestión Y esto consta de nuestro The Glow Hero mágico Que evidentemente lo tengo fuera de la caja Lo estoy usando y lo he metido aquí en plan Maris, o sea, miren cómo lo llevo O sea, este The Glow Hero Serum es una maravilla Ya les he hablado de él, es el que tiene base oleosa Y, escúchame, es que se llama Glow Hero por algo Que te deja un glow, lo vamos a ver todo Por otro lado tenemos el The Make My Day Cream Porque Yeboda, que es la marca experta en cuidado coreano Te dice que mezcles unas gotitas de eso con tu crema Que yo soy muy perra y me embadurno la cara Pues también te lo digo Me pongo los dos productos por separado Eso ya cada una como lo vaya viendo Y por otro lado tenemos The Midnight Magica Mariqués, la cremita de noche A ver, que te dice que es una mascarilla para dormir Pero esto no hay que lavarlo Esto ya lo he enseñado ya más de una vez, Maris Pero es que estos tres productos juntos Es la clave del glow Del flow De tu piel on fire Esto es una mascarilla Midnight Pero tú te lo aplicas como una crema Lo que pasa que, claro, no se absorbe rápido Es como una mascarilla Evidentemente por eso se llama mascarilla Antes de dormir tú te pones esto Mezcladito con esto Escúchame, te levantas que lo flipas Y por la mañana te lavas la carita Como haces habitualmente Y te pones tu crema de día Con unas gotas de esto Y el glow te acompañará a donde quiera que tú vayas Entonces, como yo quiero hacer este vídeo con glow Porque ustedes se lo merecen Para que enseñe yo las cosas que me han mandado Pues me voy a embadurnar la cara Pues vamos a ello Voy a hacerle casallo de poda Porque ya me habéis visto embadurnarme la cara Muchas veces con el producto este Y vamos a hacer la mezcla A ver si me queda el mismo glow Que con mi técnica personal Vamos allá La cremita de Diamari Nos ponemos aquí Un boquitín Ahí Y le echamos unas gotas De esta maravilla A la que soy adicta Ahí estamos Aquí está el glow Está la ampolla del glow Ellos hacen así Y ponen como Dos gotitas muy discretas Así Estoy siendo discreta Pero yo, mamma mía Bueno, ¿qué voy a contar que no sepáis? Por cierto El código Yepota On Faller De descuento Siempre está On Faller Ya lo sabéis Pasad por la cajita de información Porque siempre me dan ofertas Estarán de oferta máxima Con el set O sea, es que Entonces, si quieren probar la marca Ya sabes que me dan descuentos Súper fuertes Y pues es una buena ocasión Para probarla Yo les dejo la cajita de información Los descuentos Los links Y todo lo que haga falta Y evidentemente Pues también los links A las cuestiones Que aparecerán en el resto del vídeo Yo no digo nada, Maris Yo no quiero comentar cuestiones Bueno Mi cara en este momento Brilla más que tu futuro Que el mío Que desde todo el mundo Que está viendo este vídeo Vamos a dejar Para que vean El efecto real Mientras grabo el vídeo Que se va absorbiendo A mí no me gusta Sobeteármelo mucho Porque el glow Tiene que hidratar Entonces, lo voy a dejar así Ahí estamos Para que vean Cómo dura el glow Y cómo se absorbe Y se queda la piel Súper jugosa Que lo vean Con sus propios ojos Sabéis que flipo muchísimo No sólo con vuestro arte Y vuestro talento A la hora de elaborar Cosas manuales A la hora de emprender Sino a la hora de escribir Me habéis mandado Me habéis mandado un montón De libros Que habéis escrito Vosotros mismos O sea, yo que sé En mis propias carnes Lo he sufrido Lo que es escribir un libro Y además que mi libro Las que lo habéis leído Sabéis que es una cosa Muy easy Que lo he escrito en plan Pues como hablo Es la historia de mi vida Son mis pensamientos No es lo mismo Que escribir una ficción O sea, ahí tú tienes Que tener una preparación Unas cuestiones Tener una cabeza Tener un coco Brutal Es que no me ha llegado Un libro ni dos Es que me han llegado cuatro ¿Alguien me quiere explicar La excelsa erudición Que tenemos en esta familia? Que te hacen un muñequito De crochet Que te escriben Una novela de ficción Que te hacen lo que quieras O sea Yo estoy así Poemarios también O sea Estoy muy bendecida con ustedes Muchísimas gracias Por formar parte de esta family Tenemos una variedad Maravillosa Vamos a empezar Por el primero de aquí Aquí lo tienen Que es de Paula Poveda Nunca infravalores El poder de una niña tonta El título me gusta El título me gusta A mí me gusta A mí me encanta Evidentemente Lo siento muchísimo No he tenido tiempo De leerme estos libros Pero quería sacarlos Para poder dejar los links En la cajita de información Si quieren echar un vistazo A la sinopsis Al tipo de libro que es Si les puede gustar Tienen que hacer un regalito Pues oigan Libros de la family Todos los que quieran Y más Me ha mandado una carta de amor Que monique eres Paula Te quiero Y adoramos A las niñas tontas Y seguimos con Muerte y resurrección De David Polo Que ojo cuidado Es de la terreta Aquí está David On fire as always No he leído el libro Pero he leído la dedicatoria Y a ver Evidentemente no todos Escribimos igual Si estás escribiendo una novela Si estás escribiendo un libro Si estás escribiendo una autobiografía Si estás escribiendo una dedicatoria Pero tú ya sabes Por dónde van a ir los tiros Cuando lees alguna cosita Y me ha gustado mucho esta frase Que me la he dedicado en el libro Pero creo que Estaría muy bien Que David querido Gracias Yo cojo esta frase Para dedicársela A toda esta gente bella Que nos está viendo Porque me ha tocado La patatilla No te olvides de ser No olvides nunca Que eres la persona Más importante De tu vida Muchísimas veces Me olvido Me incluyo Nos olvidamos Que somos las personas Más importantes De nuestra vida Gracias por recordármelo Y después de estas palabras Creo que muerte y resurrección Elígete hoy Y siempre Promete Y estos otros dos Reilusionarse De Luis Galindo Apasionante por la vida Novena edición Y Te Quiero Libre De Diego Bergasa No me los han regalado Los autores Me los ha regalado Una bella bellísima Que me ha mandado Una carta de amor Con ellos Más otras cuestiones Pero no pone el nombre He leído La carta de amor Me manda esos dos libros Porque Bueno Pues como muchos ya saben Si me siguen por Instagram Lo he comentado también Alguna vez Que en YouTube Pero sabéis que No me gusta mucho la altura En Instagram hablo más De cosas personales Que por YouTube Por eso no ha sido Un periodo para nadie En general Agradable Han pasado muchísimas cosas Y bueno Pues no he estado yo Muy católica Y ha creído que esos libros Pues me iban a venir Bien leerlos Y regalar libros Así en plan Esto creo que para ti Va a estar muy ok Esta lectura Me llena el corazón y el alma Porque sientes que le importas A la persona ¿No? Bueno Tío sin conocernos de nada No me voy a poner sensible Porque estoy muy tonta Con la regla Ya lo saben Vamos a seguir Con las cosas Del pedazo de paquetón Que Mamma mía Todo lo que hay aquí dentro Bueno Digo un calcetín Me he mandado solo uno Dos calcetines de pingüino Que no quiero que se gasten Los dineros Mari Que también te digo Es super cute Y me encanta Pero no se gasta el dinero Me lo voy a poner Con pantalones cortos Todos los días Puede ser más bonito Yo digo No Pingüinazo Escúchame Para no perder Las llaves de la casa Yo creo que este es El llavero Perfecto También te digo Voy a tener que ponerme Un bolso gigante Esto para las llaves No Pero para afuera De un bolso O una mochilita Te lo cuelgas En la cremallera Escúchame Y queda Divine Cómo me conoce Cómo me conoce Maris Son hojitas de pingüino Miren Por favor Pero es que a mí Estas cosas Me da pena usarlas Me da mucha pena usarlas Mira esto sí que es Llaverito Llaverito Con la de Diana De Diana De Diva De todo Oye Liquid metal Un labial rojo De Deli Plus ¿Qué es esto? Ah vale Me quedo así Para poner aquí Unas tarjetas Unas llaves Chicas Tan fallas Es muy práctico Para que no se pierdan las cosas Esto va a enrollar Una nota Que pone Ya que los calenderos Del viento No te ponen labial rojo Aquí te mando Dos molones Ay por eso Me han puesto ese y este Ay muchas gracias Lissetubi ¿Puede haber más purpurina En este labial? Adoramos Tamires de Deli Plus Anespeci pendientagos Uh de fiesta Ay que se me ha caído esto Ya está Vale Disculpa Esto quiere decir Que me tengo que ir de fiesta Es un augurio Está poniendo Por aquí Que si no se me pierde Se los dejo por allí Uy Tamires de pingüinos maris Esto como una niña pequeña En reyes ¿Qué es esto? ¿Es para la nevera? Ay es para el árbol de navidad Me lo voy a tener que volver A llevar a Italia Para poner el árbol Otero de allí O me lo dejo aquí Para poner el árbol El año que viene Por favor Que money Y si esto aquí Sweet love Booklight market Diana Ábreme ¿Qué es esto? Hola Mari Esto es una mini nota Lo que viene dentro De una cajita redonda Son marca páginas De metal reutilizables Ah para libros Uy que a mí me va a venir Apuntes agendas El pingüino estirando Con la boca abierta Es un protector de cables Lo demás creo que sabrás Lo que es Te recomiendo mucho La marca vegana Eura Escúchame Tengo en el congelador Un saqueto de Eura Que lo flipas Jamás había visto esto Maris Mira O sea Es que no sé si se sabe En cámara Lo chiquitijo que es Mira que cookies Yo que soy súper fan De la papelería Jamás había visto esta cucada Oye muchísimas gracias Mira Maris Súper bien En el se voy a sacar Ya todo lo que hay Madre mía Es que hay un montón de cosas Escúchame Te ha gastado demasiados dineros Esto no es Ok Vamos a ver Maris Sticker de gatitos Para marcar los libros ¿Cómo puede ser tan cute? Otros pendientacos festivos En dorado El colgantito Que pone Diana Pongo esta cara Siempre tiene un poco De traumita Porque es la típica cosa Que siempre te regalan Que todo el mundo Tiene colgante con su nombre Sabéis que a mí nunca Jamás ni de pequeña Nadie me ha regalado eso Yo siempre he querido Tener uno Juego muchas gracias Me lo voy a poner ¿Cómo queda El Diana? Adoramos Por si me pierdo Que sepan como me llamo Queda divino Maris Divino Bueno para adivinar la piel ¿Están viendo cómo queda? Ya se ha absorbido Como podéis ver ¿Y cómo está esta Nostrosidad de Yepoda? Recuerda que lo tienes Toda la cajita de información Seguimos con las cositas Aquí está El protector de cable Tío parece que el pingüino Está sufriendo Dura y fuertemente Da un poco de yuyu Este pingüinito por acá Menos mal que me he traído a Valencia Tío Lo voy a poner en el escritorio Para alegrarme todas las mañanas Tío Otro llaverito con la de Pues mira Esto lo voy a poner En las llaves de casa de mis padres Yo creo que no estoy en la mía Qué bonito por Dios Mira este relleno de corazones De colores ¿Dónde encontráis estas cosas? Tío yo no encuentro nunca nada Y esto de hand made Hecho a mano Uy Había una nota adentro Perdona María eso se avisa Vale Son piezas realizadas con metal Resina y cuarzo Que se transforman en energía negativa Que transforman energía negativa En positiva Espérate que me ha hecho esta cuestión Llena de cosas para la energía Las argonitas Funcional porque está hecha Con los principios originales Argonitas de mesa Se utilizan para colocarlas Cerca de los dispositivos electrónicos Que tenemos en nuestro hogar Oficina Puedes colocar en la entrada de tu hogar Escritorio Mesita de noche Mesa auxiliar Si duermes con el móvil cerca Colgantes de argonita ¿Dónde están los colgantes? María no he encontrado nada Pero es que la nota Me pone aquí en la descripción De los colgantes de argonita No esto no es una caja Es una pieza entera Ay María no lo sé María déjame en comentarios Por favor si vienes este vídeo O mándame un email right now Dime por favor Que se te olvidó meterlo En el paquete Porque no está Me está dando un infarto La tortuga simboliza Supervi... Ah vale es esto La tortuga simboliza Supervivencia Vida, vida, protección Sabiduría y paz Aconseja llevarla siempre En contacto con nuestra piel No está ese colgante de argonita No está No, pero bueno Lo pongo en contacto con mi piel Esto vale Para que me proteja Voy a poner en el escritorio Right now Al lado del pingüino Seguimos con un bello Bellísimo Jordi Desde Varna Desde Barcelona Me muero O sea Me muero Right now Cubre lápiz Para tus notitas perversas O sea Aparte del regalo Que es absolutamente increíble O sea Como ha hecho esto Me vuelvo loca Como lo presenta Como pone la nota Que cuida O sea Brutal Brutal El pingüino Con brilli Brilli Maris Pero es que esto Me da pena perderlo Porque veo la cadenita fina Y digo Me lo pongo en las llaves Se me va a acabar perdiendo Esto para ponérmelo en la mochila Ya te lo digo Y la agenda pingüinera Llena de brilli Brilli Vamos a abrirla Pues una libretita Mari Para que yo apunte Todas mis cuestiones Sabéis que soy María Libretas Pero que las apunte Con un poquito de glamour Y alegría pingüinera Y terminamos Con este calendario solidario De Second Star Spain Les dejaré sus redes sociales En la cajita de información Calendario 2022 En colaboración Con Zarpas y Colmillos Uy La nota Bueno Second Star Es uno de los patrocinadores De este calendario amazing Ha colaborado Varias empresas más Pero ha sido esta La que me lo ha mandado Para colaborar Con esta protectora De animales Sabéis que eso Es siempre bien Y de hecho Me hace mucha gracia Porque se presenta aquí Y me dice Cuando sepan que te he escrito Me van a matar Mari Porque te van a matar Muchísimas gracias Por mandarlo Encontráis a la venta Este calendario solidario En arroba Zarpas y colmillos Pero no se preocupen Que yo se lo dejaré todo En la cajita de info Bueno Mari Y con esta piel Y esta cara Que los productos De Jefoda Me han dado Despido el vídeo Recuerda que Si te ha gustado Te ha entretenido Te has sacado Una sonrisilla Ya sabes lo que tienes que hacer ¿No? Dale like Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos Campanita para estar on fire Y como siempre Muchísimas gracias Por haberme visto Que tengáis Un estupendo día Una manita Pues la cha Lo primero repito Yo siempre Ven decidir Yo siempre Ven Lo mismo Ay esto Jolín Me lo tengo En la cajita De Repito Salud Oh, 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 oh You got nothing on me cause I look too hot